Para inundación y anegamiento, recuerden que no debe circularse y transitar a pie en una zona negada y sobre todo cuando hay correntada. Y si uno se encuentra en un vehículo, si este nivel de agua está superando el eje de rueda, también ya se trata de una situación de riesgo. Hay que alejarse de toda zona que se encuentra negada, sobre todo si uno encuentra postes o árboles caídos, ya que podría haber cableado y está siendo oculto por el nivel de agua.